Un trailer cargado con 46 cabezas de ganado se volteó sobre la carretera federal a la altura del kilómetro 174 del poblado El Jovo en Tampico Alto, Veracruz, aproximadamente a las 4 de la madrugada de este miércoles. Cabe destacar que la mayoría de estos animales murieron. Según narró el conductor del camión, de nombre Roberto Carlos Domínguez, de 29 años de edad, la causa del accidente fue por una camioneta que se le atravesó, por lo que al volantear perdió el control y se volcó sobre la carretera federal. Cabe hacer mención que este cargamento venía procedente del estado de Chiapas con destino a Jiménez Tamaulipas, así lo informó el director de protección civil municipal Davis Sahel Maya de antes. Al parecer un trailer cargado con becerros de exportación se volteó a las 4 de la mañana. El chofer comenta que perdió el control porque un vehículo se le cerró, pero bueno, eso es lo que comenta. Y venía cargado con 46 becerros del estado de Chiapas al estado de Tamaulipas, exactamente a Jiménez Tamaulipas. Es lo más probable porque ya tantas horas de camino, es lo más seguro que fue, es que se durmió. ¿Por cansancio? Por cansancio, sí, efectivamente. 4 de la mañana, pues venía súper cansado ya manejando tantas horas. Al lugar del accidente arribaron elementos de la Policía Municipal, Policía Federal, Protección Civil y elementos de la Marina Armada de México, quienes estuvieron apoyando en todo momento en la circulación del tránsito vehicular, que en momentos se tornaba lento por las maniobras que se estaban realizando para sacar las reces de la caja del tráiler. Las maniobras son para rescatar a los animales que están vivos, pero la mayoría se murieron. Al parecer ya van rescatados 30 animales muertos y vivos son poquitos, son como 16 el resto. ¿Cuánto tiempo está bloqueando la circulación? Al paso que va, yo creo que una hora más todavía, sí, porque desde la mañana están las operaciones, eso es complicado, ya está la grúa de Ibarcá para enderezar el tráiler, pero es complicada la maniobra. ¿Qué es lo que lo hace complicado? El rescate, porque hay que primero retirarlo y luego ya para enderezarlo. Aquí como Protección Civil estamos apoyando aquí, también está la Seguridad Pública, la Policía Federal, estamos apoyando. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.